Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. La gaviota podría regresar con el güero Castro. La hija de Angélica Rivera hizo declaraciones sobre el supuesto rumor que involucra sentimentalmente a sus padres. Como todos sabemos, Angélica Rivera estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto, y sus hijas Regina, Sofía, y Fernanda formaron parte de la familia presidencial, sin embargo, la comunicación de José Alberto Castro con la gaviota siempre se mantuvo por el bien de sus hijas. Ahora tras el divorcio de Angélica con Enrique Peña Nieto, se han dado muchas especulaciones, si realmente alguna vez se quisieron, si estuvieron casados por pura conveniencia, o si Angélica Rivera terminó con el güero Castro solo por su interés económico de andar con Peña Nieto. Estas son solo algunas incógnitas. Pero tras su ruptura con Peña Nieto, quien, ya tiene una aflamante nueva novia llamada Tania Ruiz, Angélica Rivera ha estado involucrada en un rumor que la relaciona de nuevo con su ex José Alberto Castro, con quien tiene tres hijas. Una de sus hijas, fue captada en el aeropuerto, donde el equipo de Suelta la Sopa la entrevistó sobre este rumor, y su respuesta fue muy peculiar. Como creen, para nada, mis papás tienen una gran comunicación, porque tienen tres niñas de por medio. Si mi papá entra a mi casa es para vernos a nosotras, dijo muriéndose de la risa. Lo que sí es una realidad es que tanto Angélica, como el güero Castro mantienen una relación muy cordial y de amistad por sus hijas, y eso sí ha sido confirmado por el productor en múltiples ocasiones. Angélica Rivera se ha mantenido al margen de los medios de comunicación, evitando ser vista, o entrevistada, de hecho, la última vez que fue captada fue en el funeral de su abuelita, donde agradeció por el apoyo a sus fanáticos. También, de las últimas cosas que se supieron fue, que Angélica Rivera tuvo un pequeño accidente en casa, y que su estado de salud era bueno, aunque nunca supimos a ciencia cierta que fue lo que ocurrió. Suscríbete para más videos. ¡Gracias por ver el video!